Como ustedes saben, no es ningún secreto, yo se los conté, les conté mi experiencia con la marihuana y que pues algún tiempo me enganché un poco con ella, el año pasado. Entonces ahorita le preguntaba a la doctora porque no la había dicho, la verdad. Y me daba miedo que nuestro bebé pudiera salir mal o algo así, entonces le preguntaba a la doctora. Resulta que Pau tiene un quiste ahorita que a lo mejor se produjo por... Esto es el ovario del lado izquierdo. Trae un quiste. Es todo esto negro que se ve, el ovario es esto. Y el quiste es esto. ¿Usted ve? Se ve grande. Se ve grande. Mide 4 por 3 centímetros, más o menos. Todos los demás óvulos y películas se ven tan chiquitos. Es el ovario del lado izquierdo. Vamos a ver el ovario del lado derecho. Ese quiste no estaba la vez pasada, ¿verdad? No. Entonces aquí está el ultrasonido y es esto. Miren mis queridas pandillas en donde estamos. Hoy es la tan esperada cita de Paola. Estamos aquí en Ingenes, amigos. Hoy nos van a decir que procede cuando ya se hace el in vitro y todo esto. Estamos muy contentos. Yo me siento nervioso, la neta. A mí me ponen muy chiquitos en tal de las fotos. Me dan muchas ganas de llorar. Aparte hay un buen día en ti. Hay todas las fotos de bebés que hay. Fue porque nacieron aquí. Entonces me da una sensación así como de... Ya, por favor. Yo la neta sí quiero que la foto de nuestro bebé esté aquí. Miren bien lo que ponen. Por ejemplo, las mamás pues obviamente que se quedan embarazadas, quedan súper tan agradecidas que dejan poner aquí las fotos de sus bebés. Y miren, ella es una mamá ingeniera. Gracias por ayudar. Es que yo lloro. Yo lloro, sí le doy las cosas. Vean amiguitos, próximamente aquí el pequeño Puchis. Puchis Junior. O Puchis Junior. O como sería. O dos. O tal vez aquí y aquí. O tal vez tres. O tres. Vean, este es el lugar en el que nos van a atender. Estamos felices, ¿verdad Puchis? Estoy feliz. Estoy siendo tranquila. Esperemos que todo esté bien para que ya en marzo pues me estimulen y me saquen mi óvulo. Y en abril me pongan mi... ¿Cómo se dice? Estás bien nerviosa, ¿verdad? Me pongan mi embrión, me lo implanten. Eres a barriguita. Vean mi cubrebocas, está súper bonito. Es directo de Chiapas. Tengo muchos nervios, pandillas. Quiero felicitar aquí a Paola porque últimamente está cuidando mucho su alimentación. Porque queremos lo del baby. Queremos que salga fuerte y sano. Y lo más importante es que ella esté bien sana. Y que esté bien nutrida y todo esto para que el bebé salga bien fuertote. Chiquito, pero fuertote. Porque si va a ser chiquito. Imagínense dos ratitas que se aparean como Pau y yo. ¡Ay, qué horror! Y sale, bueno, en este caso in vitro. Y sale una ratita así, pero preciosa. Vamos a esperar a que nos llamen a consulta. La doctora creo que ya nos está esperando. Se llama la doctora Piña. Ahorita le vamos a decir, doctora, le queremos presentar a las pandillas. Y va a decir, obviamente, claro, porque las pandillas son chidas. Y bueno, ya nos pasaron. Ahorita la doctora ya viene en camino. La van a regresar. Me dijo que van a tomar la vasita. Que me quite todo de aquí para abajo. Bueno, entonces te damos tu privacidad. Y quiero ir a pirisquis. Pirisquis para nosotros es pipillase. Somos unos ridículos a veces. O sea, no, pandillas. Más de mucha buena briga. Ahorita yo estoy tranquila, pero siempre hay un miedo. Haz de cuenta que esta es una mano pandilla. Te amamos, Pau. Te amamos, pandilla. Hablando ingresos a las pandillas. Te amamos, Pau. Voy a ir a la batita con la verdura hacia atrás. O sea, tienes la cauliflower descubierta. No, está tapada. Siempre que te acuestas de aquí y yo estoy sentado aquí, te alcanzo a ver las pompitas. No, morio me está tapada. Lo intentas tapar, pero se ve. Ya las conozco, morio. Ya las conozco. No sé, creo que nunca había. Bueno, sí. Iba a decir, nunca había estado tanto tiempo en hospitales, pero sí. Sí, porque estudiaste medicina. Hasta mano, de hecho. Pero como paciente, nunca había estado tanto tiempo. A ver, ya pasa hoy. Ojalá sean muy buenas noticias para que continuemos más rápido. Así será. Y pronto sepan que ya va a dar un mediano. O dos, o tres, o cuatro. Y no sé, yo cuando estoy en la sala de espera, me da mucha ganancia llorar porque veo a tantas parejitas y siento que huele a esperanza y a fe. Sí, ahorita hay muchas parejitas, así como, igual, así de nuestro tipo, abrazándose, como, todas así, como con la esperanza y todo eso. Pero al mismo tiempo, como con mucho miedo, entonces, está ahí me pone como un poquito ansiosa. Sí, hola, doctor. Este es el ovario del lado izquierdo. Trae un quiste. Es todo esto negro que se ve. El ovario es esto. Y el quiste es esto. ¿Ok? Se ve grande. Se ve grande. Mide cuatro por tres centímetros, más o menos. No, todos los demás óvulos o folículos se ven tan chiquitos. Este es el ovario del lado izquierdo. Vamos a ver el ovario del lado derecho. Ese quiste no estaba la vez pasada, ¿verdad? No. Como ustedes saben, no es ningún secreto. Yo se los conté. Les conté mi experiencia con la marihuana y que, pues, algún tiempo me enganché un poco con ella el año pasado. Entonces, ahorita le preguntaba a la doctora porque no la había dicho, la verdad. Y me daba miedo que nuestro bebé pudiera salir mal o algo así. Entonces, le preguntaba a la doctora. Y mi psicóloga me explica bien, pero sí me tengo como que desintoxicar. Pero como ya tengo, pues, desde antes de acabar el año que la dejé. Entonces, yo creo que no va a haber ningún problema. Pero sí era algo que me estresaba mucho. Yo creo que todavía me tengo que desintoxicar un poquito más. Pero de todas maneras, de Paola, pues, ahorita no va a ser justamente hoy el embarazo. Yo creo que va a ser en un mes o algo así. Entonces, ya nos dirá bien la doctora. Pero bueno, eso ya me relaja un poquito porque era un estrés. Ya pregunté. La marihuana dice la doctora que me entro que tengo que desintoxicar. ¿No? Y ahorita le digo, ¿cuándo? Mis queridas pandillas, pues, una noticia mala. No tan mala, pero sí mala. Resulta que Pau tiene un quiste ahorita que a lo mejor se produjo porque estuvo tomando hormonas. Pues, es para esto, para todo este proceso. Entonces, aquí está el ultrasonido y es esto. Está grande, mide 4 centímetros. Entonces, lo que le tienen que hacer es aspirarlo. Y hay dos maneras. Una que es sin anestesia y otra es con anestesia. Sin anestesia, podría ser hoy y sale mucho más barato, como 3.500, 3.600. Pero con anestesia sube como a 12.000. Pero, pues, no importa. O sea, la cosa es que tú te sientas, hacemos lo que tú quieras hacer. ¿Va? Está pensando ahorita qué vamos a hacer y todo esto. Y, pues, hay otra piedrita en el camino, pero no pasa nada. Vamos adelante. Porque ahorita... No pasa nada. Mejor que esté todo bien. ¿Para qué quieres que...? Se trata todo bien. Se trata todo. Entonces, pues, ahorita vamos a decidir qué hacemos. Más bien, Paula va a decidir porque realmente lo que ella decida, yo lo voy a respetar totalmente. Bajando una estrella del cielo, por eso hay como estrellitas. Así sí, es como se slogan, bajando una estrellita del cielo. Está muy bonito eso. Pero sí, mi amor, no pasa nada. Aquí tu papis te pida. Aparte, ya, si te hacen eso, yo te concieno todavía más. Y te masajeo y lo que necesites, ¿sale? Pandillas, pues, mientras me estaban haciendo el ultrasonido, ustedes pudieron ver que había un quiste bien grande. Pues, me lo tienen que quitar. Yo ya quiero a mi bebé. Entonces, decidí quitarmelo ya ahorita, sin anestesia, para no gastar tanto. Y ahorita me siento como con muchas ganas de llorar. Me siento como en shock. Y yo sé que todo va a salir bien ahorita, pero me siento muy sensible. Te tengo mucho miedo al dolor, pero no le importa, yo voy a aguantar. Voy a aguantar lo que sea por el bebecito. Pero luego quiero decirles gracias por acompañarme en todo este proceso. Porque no le habíamos contado a nadie. Y ahora ya no me siento tan solita con ustedes y con sus palabras de amor. Y los quiero mucho. Ya traigo aquí el medicamento de Paola. La veo muy nerviosa, neta que estoy un poquito preocupado por sus sentimientos. Pero bueno, es lo que se tiene que hacer. No hay de otra, amigos. Pues ya me metí o no. Tengo un cuartito, que va a ser como el cuarto de recuperación. Tengo que leer y firmar todo esto. Y ya después me van a hacer los procedimientos. Tengo mucho miedo. No sé ni siquiera qué es lo que siento en el corazón. Estoy como... Solo lo único que sé es que tengo muchas ganas de llorar. Pero yo toda la vida haré todos los sacrificios que tenga que hacer por mis futuros bebitos. Pandillas, yo estoy aquí con Puchi. Está llenando su consentimiento informado. Esto es porque le van a hacer un procedimiento. Y médicamente cualquier procedimiento tiene que firmar algo el paciente. Para así los doctores se resguardan, se protegen. Y pues el paciente se entera de lo que le van a hacer exactamente. Y ya no puede decir. Es que no sabía. ¿Cómo no, nene? Está nerviosita, mi amorcito. Yo te voy a cuidar todo el tiempo. Gracias. Todo, todo el tiempo. No te preocupes. Déjate llevar nomás. Déjate fluir. Ya no has pensado nada. De aquí nos vamos luego a casita. Y te doy muchos abracitos. Amigos, mañana teníamos una cita para hacernos unos tatuajes. Amigos, mañana teníamos una cita para hacernos unos tatuajes. Amigos, mañana teníamos una cita para hacernos unos tatuajes. Pandillitas, ya se fueron con Pau. Ahorita yo no puedo entrar ahí porque es el quirófano. Pues es un área que tiene que estar totalmente limpia. Estoy nervioso y ahorita que siga Puchis me dijo como que ahorita nos vemos amorcito. Ay, ojalá que no le duela. Ojalá que todo sea rápido. Y al final como vieron nos decidimos porque fuera hoy, entre antes mejor. Y le van a hacer sin anestesia. Porque si no tendría que ser hasta la siguiente semana. Con anestesia y retrasamos todo. Entonces pues ya decidió que si fuera. Solo compramos algún medicamento analgésico. Y ya, Ortiz se fue al quirófano y vamos a esperar aquí. Pura buena vibra, pura buena vibra, pura buena vibra, pura buena vibra. Bueno, la doctora le dio pena salir. Dice otro día que la avisemos. Pero es la doctora Piña. Yolanda Piña es muy buena. O sea, es súper recomendada. Pero bueno, ya luego la conocerán bien. Vean esto, le sacaron a Pau. Está enorme. Sí. Qué valiente, amor. Muy valiente. Muy valiente. Muy bonita. Bueno, pues ya. Un pasito más adelante. Pandillas, me siento muy agotada. Yo creo que... ¿Tiene mucho frío? Sí. Sí. A ver, agarra. Te voy a dar mis saquitos. Mira, no tengo nada de frío. No, estoy bien así. Sí, estoy bien así. Como que libré mucha hormona del estrés. Pues el procedimiento era literal picada. Fue muy rápido, ¿no? Sí. Yo le pregunté, ¿cuándo se va a tardar, doctora? La doctora es bien buena, mamá. Sí. Aparte es súper inteligente. Está cañona. Es súper inteligente, sí. Yo siento que yo aguanto mucho el dolor. Pero... Si tú eres de los que no aguantan, sí aguantan estrés. Sí duelen. ¿De el 1 al 10? 8. 8 de dolor. Es como pum, pum. Ajá. No, no es constante. Es como un piquete y después este... Cuando sale otro. Cuando sale, sí. Cuando succionan, no sé... No, no, no. Es que vi un líquido que les enseñé. De hecho, trajeron otro tubito que se les olvidó que eran tres tubitos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Escuché o no? Sí. Son tres tubos. Y eso lo absorben con una jeringota, una jeringa y eso no duele cuando te estén absorbiendo. Hasta te relaja, yo creo. Ajá, es como cuando estás bien inflamado de gas y te echas un perito y sientes así como... Mejor perder a un amigo que una tripa. Bueno, mi amosito, pues te comportaste como una valiente. Las pandillas aquí echaron la pura buena vibra. Yo le digo a Pau que yo soy súper cobarde para ese tipo de cosas. O sea, para yo hacerlas, oye, entrar a un quirófano y ayudar, jalar, todo eso, no me da nada de miedo agarrar sangre. Pero que me hagan algo a mí. Una simple inyección. Ahorita ya soy más valiente en eso, pero antes corría de chiquito, me bajaba del dentista y corría alrededor de la mesa y mi mamá me sobornaba. Te compro este juguetito, pero ándale, mi hijo. No, tengo un terror y eso lo heredé de mi papá. Mi papá es súper midoso con la sangre de otros o con la suya. O sea, si él ve sangre, se empieza... ¿Sabes? Un día me pusieron una inyección en la nariz de ácido hialurónico del miedo, porque no me dolió la neta. Y me tuve que acostar un rato, me dieron una Coca-Cola y ahí fue como... Regresé a la vida. Pero bueno, voy a cuidar a la Puchi. Yo le decía hace rato a las pandillas que yo voy a pasar todos los dolores que tenga que pasar de aquí hasta que mi bebé quiera, hasta que sea un adulto. Nuestro bebé. La doctora es la que nos va a hacer el milagrito. Va a ser un bebé milagro. Sí. Entonces yo voy a aguantar todo y el dolor que tenga que aguantar desde ahorita, que todavía no llega, hasta que llegue y crezca y sea viejito. Le voy a cuidar mucho y voy a aguantar todo por él. Vas a ser una mami increíble, mi amor. Vas a ser la mejor mami del mundo. Eres súper valiente. Entra que eres una mujer bien valiente, mi amor. Aunque tú creas que eres débil y así, tú eres una... Eres una guerrera. Toda tu vida has luchado, toda tu vida... No, te pongo bastante... Sí, es de felicidad, ¿verdad? Sí. Sí, mi amor. Sí, sí. Ay, corazón, sí. Uchi luego dice que con todo lo que le he contado, que escriba un libro. Les quiero contar algo, tal vez muchos de ustedes no sepan. Otro sí, porque la siguen tus otras cuentas como en su Instagram o en Instagram. Pero bueno, ella escribe precioso, lo escribe fuerte, escribe acá del corazón. Me ha enseñado unos poemas, ¿son poemas? Escritos. Unos escritos que están súper profundos y digo, Paola, no manches, neta que hay que sacarte... Yo lloro. Te voy a sacar un libro, vamos a hacer... Vamos a ponernos en contacto con un editorial y vamos a sacar un libro de todo lo que escribes. Escribe increíble. Me impresiona. Yo siempre le digo, Paola, escribe, escribe. Porque a ella le encanta. Aparte, entonces le digo, si te gustas tanto, pues métele, métele duro porque eres muy buena. Y te lo digo yo, eh, que casi no leo mucho. Yo soy más visual y ver videos y escuchar si gusta documentales y así, pero leer me distraigo muy rápido. Pero lo que me enseña es, Paola, me engancha y digo, increíble. Si alguien de ustedes o hay un editorial o alguien nos puede contactar para sacarle aquí su libro a la Puchis, sería increíble. Ya tiene muchas cosas escritas y uff, quedaría pam, pam, pam. Amigos, la Puchis ya está bien dormidita, bien dormidita. Se estresó mucho, se cansó mucho, pero bueno, ya llegó el momento de descansar. Y ella ya no puede despedir ahorita el video, está muy agotada. Pero Puchis y ustedes les mandaron muchos besitos y gracias por el apoyo, gracias por sus bonitos comentarios. Neto es que la han llenado de fuerza, durísimo, le han dado muchísima fuerza a mi esposita. Y se agradece de todo corazón, amigos, se agradece de todo corazón. Mandillas, ustedes son súper buena onda, tienen una vibra increíble y esa comunidad está creciendo. Y se está llenando de gente muy cool como ustedes. Gracias nuevamente de corazón, los amamos con todo el alma. Los amamos. Bye. Bye. Bye.